¡Hey! ¿Qué rollo amigos de YouTube? Aquí MonstruoDroid y estamos en un video de Skyrim. Así es, tenía rato ya que quería jugar este juego y no me animaba a bajarlo porque no pensé que fuera a correrlo en mi computadora. Yo hasta le decía a LionGoth, no creo que corra, güey. Le decía, a lo mejor sí, y yo no creo. Total que pues lo bajé, vamos a continuar. Y pues sí corrió, y no sé, quería grabar un video para jugar un receta con ustedes, no sé si les gustaría que hiciera una serie o algo así. Y bueno, este juego me encantó porque me trae así como que recuerdos un poco de Orden Arancha y pues ni hay rato que no jugaba a este juego. Porque pues les digo, no he podido porque, demasiado spam. Pero bueno, creo que está corriendo decente, a pesar de que, como les digo, esta PC es vieja y todo, pero... Hay un oso ahí delante, ¿ves? Intentemos no buscar pelea ahora mismo. Ok. Sigilosamente. Ok. Quiere que pasemos sin hacer ruido. Fácil, ¿no? Por aquí. No nos dio el oso. Es que... Y bueno, acabo de empezar, de hecho, esto es como que la primera parte del juego no tiene mucho que empezar. Estábamos como que en un pueblo y de repente como que salió un dragón. Bueno, si ya han visto el intro de Skyrim, o la primera parte de Skyrim, más o menos eso sí, me salté. Me salté esa parte, pero bueno. Estoy, estoy... Todo esto es nuevo para mí, les digo, es la primera vez que lo juego y ya había tenido rato que había visto videos de los hechizos de hielo. De hecho, yo, este juego lo quise bajar, lo quise jugar porque los magos de hielo tienen hechizos muy buenos a lo que vi. Y a mí me encanta, entonces voy a ver después... Después cómo lo voy a hacer con eso, porque ahorita tengo nada más fuego. ¿Qué conchas? Ahí está el dragón. Uy. Y ya se fue. Pulsa Control para usar la discreción. ¿Para agacharme? Ah, ok. Dice, antes de la tormenta... Habla con Albor en Cauce Boscoso, ok. Y como les digo, pues este... No sé si voy a hacer una serie o algo así, o nada más algunos gameplays. O mods. Porque también hay mods para esta cosa. Pero no sé, quería hacer un video. Ya, me quería quitar esa comezón de hacer un gameplay, un video. Aunque hace un ratito de Skyrim. Ya estaré viendo bien cómo se juega y todo. De hecho, tiene ya como dos o tres semanas que lo bajé. Pero hasta ahorita he tenido el tiempo de jugarlo. Porque sí he estado muy ocupado. Y casi no prendo la PC, entonces... Únete a la Legión Imperial. Y pues sí, o sea, es... No sé, es muy padre el juego. Les digo, para mí todo eso es nuevo. Entonces no sé si hacer serie o simplemente... Jugarlo fuera de cámaras. Jugar aquí. Cuando tenga ratos libres, que casi no. Por eso les digo que primero estoy empezando. Las cataratas lúgubres. Cuando era niño, ese sitio siempre me traía pesadillas. ¿Cuáles ruinas? ¿Qué? ¿Cuáles ruinas? No entendí eso de las ruinas. Pero bueno, vamos para allá. De hecho, curiosamente, siento que este juego me corre mejor que Minecraft. Minecraft me da a veces lag. Picos de lag. Esas son las piedras guarriadas. Tres de los antiguos trece venides que zampican el paisaje de Skype. ¿Adelante? Sí, va. Dice, lo que está bajo el signo del mago aprenderán las habilidades médicas un 20% más rápido. Solo puedes tener la bendición de un signo a la vez. Míralo con tus propios ojos. La piedra del mago. La piedra del guerrero. La piedra del ladrón. No, pues supone que quiero ser mago. Entonces vamos a activar esta. Aceptar señal. ¿Cómo es hielo eso? ¿Me van a convertir en mago? ¡Yay! Y luego que me va a caer un rayo mágico. Como que... ¡Sí! ¡Ya soy un mago! ¡Yay! Pinche piedra no sirve. Conviérteme. Cabrón. ¿No me convirtieron en mago? ¿O sí? ¿Ya fue todo? Ya encuentro con la bendición de esta piedra. Ok. Entonces ya... Mi magia es más fuerte. O algo así. También ya sé que me van a decir que debí haber escogido la clase de los duendes. Elfo. El elfo... ¿Cómo se llamaba? Elfo mayor o algo así. Puesto que esa clase es la que es mejor con la magia. Pero la verdad están bien feos. Y no me gustaba. Tenían cara de caca como de alien o no sé. Y no me gustaron mucho. Y pues no sé. Se ven mejor los humanos. Escucha. Por lo que respecta... Gracias. ¿Cómo se encendía el bosque? Jejeje. Mantente lejos de los demás soldados. No noto diferencia en mis poderes. Siguen igual que hace rato. Así que... Sigamos caminando. Me encanta cómo se ve el agua y todo. Vamos a ver... Lo que sí no he sabido es cómo... Eh... Tener en una mano magia y en otra una espada. No me he podido controlar bien eso. Porque cuando me pongo una espada... ¡Ey! ¡Ey! ¡Calmados! ¡Bestias! ¡Uy! ¡Qué genial se ven los gráficos! En serio, para mí todo esto es como que... ¡Uf! Aunque creo que está todo al mínimo. Ok. Creo que está todo al mínimo. Porque cuando lo abrí la primera vez decía... Detectado no sé qué. Al mínimo. Y dije, ok. Pues obviamente es una compu de la super vieja. Pero... Pues se ve bien. Fíjense que... Para mí se ve bien. No me esperaba que esta compu pueda dar gráficos así. No me quiero imaginar si le pongo todo al ultra. ¿Cómo iría? Ah, no lo he intentado. ¿Y cómo se vería? Tampoco sé. Pero... Sigamos. Señor. Espero que el dragón no esté volando todavía por esta zona. Lo bueno que la magia se recarga sola. Es lo que me he dado cuenta. Y... No hay nada. Vamos a entrar a una aldea. La verdad no tengo idea de qué estoy haciendo. Pero bueno. Estamos acá, señores. Como les digo. Este juego... Es un juego que me... Este tipo de juegos me encantan. ¡Miren un pollo! ¿Qué pedo? ¿Quién dijo eso? Hola. ¡Uy! Se parece a mi gallina. Hola. Hola, gallina. Y no sé hasta cuándo voy a aprender el hechizo ese de... Fuzro. Que la hace como los magos de Clash of Clans. Se llama Fuz... Fuzro o algo así. Grito de guerra. No sé cómo se llama. Total que ese hechizo me gusta mucho. Pero no sé cuándo me lo ven. No sé nada. Entonces... A mí. Ok. Yo. Nuestro droid. Tengo ganas de quemar a alguien. Un dragón. Era tan grande como una montaña. Y negro como la noche. Se fue volando por el túmulo. Ahora dragones. Por favor, madre. Si sigues con eso, todos en esta ciudad pensarán que estás loca. Hola. Tengo mejores cosas que hacer que escuchar tus fantasías. Ok. Ok. Vamos a entrar. También me estoy acostumbrado a los controles porque así está como que... No... 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 No estoy acostumbrado a jugar en PC. No estoy acostumbrado a jugar en PC. Entonces como que... Todo esto es nuevo para mí. Ok. No puedo robar nada aquí porque creo que me van a hacer criminal. Como en el juego de Aralon. De Android y iOS. Es parecido a Aralon pero más HD. Tiene cara de pemo la niña esa. Ok. Mejor guardo mi magia porque no vaya a ser que queme a alguien. Y me da como que por quemar gente. No. Guarda la magia. No sé por dónde empezar. Ya sabes que me asignaron a la guardia del general Tulio. Yo a dónde me siento. Nos habíamos detenido en Helgen cuando nos atacó... Dragón. ¿Un dragón? ¿Un dragón? Eso es... Un agrículo. Un agrículo, pan. ¿Huevo de gallina? ¿Esto es un huevo de gallina? Está enorme. Parece un huevo de alien esto. No. Y destruyó todo el lugar. Se desató el caos. No sé si alguien más salió con vida. Dudo que yo lo hubiera conseguido si no fuera por la ayuda aquí presente. Necesito volver a Soledad. Y contarles lo que ha sucedido. Pensé que podrías ayudarnos. Mida a sus ministros un lugar donde quedarnos. Ay, demasiada charla. Cualquier amigo de Hadbar cuenta con mi amistad. Ok. Me alegrará ayudar en lo que pueda. Como he dicho. Me alegrará ayudar como pueda. Pero necesito tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. ¿Puedo agarrar todo esto? ¿Es en serio? Pues me lo quedo todo, ¿no? Ah, no puedo. Ok. Vamos a agarrar... Esto, 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 esto. Uno, uno. Comidita. Comidita. Ok, ya... ¿Es niño? ¿What? Pensé que era niño. Ok, creo que ya puedo agarrar todo lo demás. La verdad, no sé... Este... Si me vaya a servir. O sea, comenten los que hayan juegos de juego que sepan. Eh... Si me va a servir esto. Plato de madera. Vino. Creo que todo esto me lo puedo comer después. Pero no sé si tenga límite de cosas. Te recomendaría poner rumbo a Carrera Blanca bajando por el camino desde aquí. Allí podrás coger un carruaje, Soledad. Ok, quieren que vaya a agarrar un carruaje. Uy, dinero. Me estoy robando todo y nadie me dice nada. Una daga. Una guía de carcelero. Guía de carcelero blanco para gente... ¿Gente y hombres? De... Mira el... Bardo. Bienvenido, mi buen señor. Este guía indispensable. A largo de estas páginas, yo, su humilde autor y guía, les escribiré la gran ciudad de Carrera Blanca. La joya del norte. Carrera Blanca ofrece numerosas diversiones a aquellos que busquen aventuras, fortuna y compañía. Ya sea para una noche o para toda una vida. La ciudad goza, no de una, sino de dos tabernas. Notables en las que encontrarán mozas, doncellas y putas. La ciudad está situada cerca del centro de Skyrim. Lo que resulta muy adecuado, pues no dista mucho de ningún sitio. Situada a lo largo de la colonia rocosa, la Carrera Blanca dominan las verdes llanuras que la rodean. Sus altas empalizadas de madera protegen a sus moradores de lobos, mamuts, bandidos y otros peligros que aguardan. Cuando cruce por primera vez la puerta principal, la ciudad se encontrará en el distrito de la llanura. Ok, pero eso, eso, ¿qué onda con eso? ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Ok, tengo que leerlo. Me lo quedo, después lo puedo leer, ¿no? Ya me lo quedé, después lo leo en completo. Porque ahorita estamos en video y no va a durar media hora leyendo. Hay que robarnos toda esta comida. De hecho, estaba con los rateros hace rato y le robé bastante comida a... Creo que es así. Objetos. Comida. Vean, todo lo que me he robado de comida. Ok, sí, no sé. Restaura 15 puntos de aguante, el aguante se rellenera. Ahorita no ocupo nada, estoy completamente bien. Vamos, es cuestión de ir afuera y ver qué tenemos que hacer. Este juego me gusta mucho. Ok. Sí, niña pendeja de caete. Un sombrero feo, no, gracias. ¿Qué pueden tener en los barriles? Tomates. Me siento como todo un ladrón robándole todos en esta casa, pero ellas me dijeron que hiciera lo que quisiera, así que... Buscar en el armario, ya busqué. Y... Niña. Ok, no puedo robarme las pociones. Ok. Está loca. Guanteletes de hierro. Albor y yo tenemos una herra. Nuestra pequeña dorme. ¿Grasa de troll? No sé, es que aquí me robo las cosas así nada más. ¿Sirve de algo? A mi pequeño le gusta trabajar en la fragua con su papá. Interesante su plática, señora. Arco de caza, no puedo robármelo, pero sí puedo tomar las flechas. Perfecto. Mi padre es Albor, el herrero. Yo soy su ayudante. Bueno, su aprendizaje. Ya, cállate niña, te voy a dar una chaza en la cabeza. Cuenco de madera. Oye, el refundido. Tomamos el oro. Esta olla... No sé si puedo cocinar cosas aquí o algo así. Porfa, necesito que me ayuden. La gente que ya ha jugado a este juego y sepan. Necesito que me ayuden porque no tengo idea de qué onda con todo esto. Túnica azul. Pues bueno, creo que ya me voy. No sé a dónde tengo que ir. No me explican. O sí. Yo creo que todo esto es para mí. Todo esto es nuevo. Es raro y desconocido. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Es bueno? Esto es bueno. Se ve feo y sucio. Hola. Se fue. ¿A dónde se supone que tengo que ir? No tengo idea de dónde ir. ¿Ven? Es lo que no me gusta de este juego. Como que de repente... Dice... Me ha pedido que abrirse a Hard de la Carrera Blanca que un dragón ha atacado. ¿Quién es Hard de la Carrera Blanca? Hard de la Carrera Blanca. ¿Tú eres Hard de la Carrera Blanca? ¿Aló? Coge cuánto necesitas. Albor. ¿Quién es Hard? Hard... ¿Halló? No hay nadie aquí. No encuentro Hard. ¿Livirá aquí? Tal vez. Comerciante del cauce boscoso. Es una tienda, me imagino. Cada puerta... Bueno, pues alguien tiene que hacer algo. He dicho que no. Nada de aventuras, de farsas, de perseguir ladrones. ¿Y qué vas a hacer tú, eh? A ver, dime. Ya hemos hablado suficiente del tema. Vaya clientela. Lamento que hayas tenido que oír esto. Ok, me largo. No me interesa, señor. Siga peleando con esa mujer. Yo necesito encontrar a Hard... Como se llame. Hard de la cosa blanca. Es que debería... O en el mapa te indican a dónde ir. O algo así. Es lo que tampoco entiendo. Este es el mapamundi. ¿Cómo hago zoom? No me deja hacer zoom. Carrera blanca. Las piedras guardianas. Ok, ya estuve aquí. Estoy en... Lugar actual. ¡A la madre! Está súper lejos. Pues tengo que ir hasta arriba. ¿Es en serio? Oh, holy fuck. Si no me equivoco. Sí voy bien, ¿no? Voy al revés. Fail. ¿Es para allá? Es todo para allá arriba. Todo, todo, todo para allá arriba. Entonces... ¡Wow! Para quienes ya lo jugaron. Les agradecería así un millón, un millón, mil. Que me dijeran qué onda con todo esto. En cuanto a tips y todo esto. Porque les digo que... Es el primer juego de PC aparte de Minecraft que juego así... Que está grande. Bueno, también jugué un poco Outlast. Que ya no lo voy a jugar, pero... Tiene ya mucho de eso. Pero ya tiene bastante que no jugaba nada. Y mucho menos ese tipo de juegos que... Que es un poco más grande. O sea, tiene muchas cosas. Menús. Tips. Armas. Lugares secretos. Hechizos. Es casi que... Grandísimo el juego. Entonces es una cosa que... Que el mapa es pura neblina. Así que voy a tener que adivinar... ¿Por dónde chingados voy? Es como que un río, ¿no? Y si me voy por el río... Esperen, escuché algo. Alguien se me acerca y lo voy a fritar. Como una papa frita. Vámonos. Escucho... Escucho sonidos. No lo intentes. No lo intentes. Maldito. Ok. Me encanta disparar fuego. Pero necesito que me enseñen... Oh, oh, oh. Quítate. A la madre. No. No, 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 no. Qué intenso. Ok. Según el mapa... Sí voy a llegar. Pero está súper lejos. Este lugar está enorme. O sea, el juego pesa bastante. También tardé... Como dos días... Bajándolo. Partes. Para quienes quieran. Después sí te encontré un link directo. Y me dio risa. Porque yo la primera vez lo bajé por partes. Y después un tipo lo resubrió en un link directo a Mega. Entonces si quieren el link se los puedo bajar en Twitter. De donde lo conseguí. Porque... Está muy cómodo. Es un chavo que hizo un video en YouTube. Se va a bajar su video. Y en el video puso link a Mega directamente sin Adfly ni pendejadas. Me encantó eso. Hasta él mismo en el video dice... Aquí les dejo link sin Adfly ni pendejadas. Es que en sí es muy molesto que le metan Adfly a los links. Porque el Oni te abre bien y no carga y demás. Pero... Sí, puso el link directo a Mega. Y en el link de Mega pesa 10 GB. Se descargan. ¿Qué pasa si me lanzo fuego al agua? Oh, se incendia. Pensé que saldría humo o algo así. Ok. Creo que es aquí el lugar donde tenía que estar. ¿Aló? Hay alguien por aquí. Granja escalofrío. Nuevo descubrimiento. Hola, señor. ¿Es que pretende quemarlo todo? Serás idiota. Ok. Ok, qué amable es la gente aquí. Gracias. Gracias, señor. Yo solo voy a ir pasando por aquí. Nos vemos. Tenemos que llegar allá. Dios, este juego se ve tan enorme. Siento que jamás lo voy a acabar. Y insisto, los gráficos es... Para mí es increíble esto. Digo, la última consola que tuve fue el Play 2. Entonces, para mí todo eso es como que... Aquí hay murallas. ¿Cómo se supone que voy a entrar a su castillillo? Pedorro. Por acá. Acá, por acá. Quisiera tener el mod de volar, pero... Todavía no averiguo bien como ya tengo el Nexus. No sé qué. Hay una cosa en Nexus para instalar mods. Pero le quise poner uno. Y no funcionó. Entonces no sé si es la versión que tengo. Voy a checar bien eso, pero después... Aquí era el mod de Dragon Ball Z. Y el mod de volar para disparar. Y... Y... Y todo eso, pero... ¿Cómo se verá en tercera persona si disparo hacia arriba? Ya llega muy lejos mi fuego aún, ¿verdad? Qué diablos. Ok, no hay manera de entrar a este castillo. Por este hoyo, tal vez. El agua se ve tan... Tan genial. No, no puedo entrar. Al menos lo intenté. Vamos a ir por acá. Este lugar está enorme, les digo. Uh, no sé cuánto voy a dar a este video. Pero me encanta este juego. Y la renderizada. No sé cuánto va a tardar también. Ok. Podría brincar tal vez por aquí. Ya me atoré. ¿Qué pasa si te atoras? Ah. Ok. A ver. Podría brincar por aquí, pero... No se puede. Ok. Tiene que haber una puerta. Estoy seguro de eso. Fail. Maldita sea. Maldita sea. Establos de carrera blanca. O sea, este lugar es enorme. Lo rodeo y no puedo entrar por ningún lado. Creo que por aquí. Bien. Creo que si era por aquí le he entrado. Y no hay guardias ni nada. Aquí la gente le vale madre. Le vale madre la vida. Yo entro. Me robo sus cosas. Y nadie dice nada. Un arbolito. Me encanta disparar fuego. Lo siento. Me encanta la magia. Vamos a ver. ¿Dónde están? Ok. Pinche puente apareció a la nada. Es por acá, según yo. No. Es... A ver si yo volteo para acá. Exactamente. Es para acá, derecho. Voy a intentar ver la manera de... De llegar allá. Ok. Este lugar está cerrado. ¿Qué pedo? Ah, y también. No hice 2.0. No sé si quieran quedar 2.0. Se me hace algo innecesario. Y hace que la renderizada sea más lenta. Y no sé si quieran ver mi cara en la esquina. Como que no. No sé. ¿Para qué querrían ver mi esquina? Pero si quieren quedar 2.0. Pues lo hago, ¿no? Vamos a ver. Pero por el momento no lo hice. Porque pues... Apenas estoy probando cómo va este asunto. Va decente. Es jugable. Y todavía no lo he instalado. Hay unos mods que te mejoran los gráficos. Y te mejoran también el rendimiento. Entonces puedo instalar algo de eso. Para que se vea mejor. Y corra mejor. No sé. Creo que sí sería una buena idea. Porque... En la parte del dragón. Sí. De repente cuando explotaban muchas cosas. Hubo un poquitín de lag. Y como que... Has elegido un mal momento para perderte. ¿A quién dijo que estoy perdido, pendejo? No, me tiene el casquito de... Ey, atrás perras del mal. ¿Qué carajo? Tiene el casquito este del... El casquito... El casquito este clásico de Skyrim. El que venden luego en las tiendas. Escudo de piel. Pues me lo quedo. Me quedo el oro. Me quedo la armadura. Me quedo el yelmo. Me quedo las botas. Todo es más fuerte que lo que ya traigo. Y tú. A ver, ¿tú qué traes, güey? Hichos cabrones. O sea, creen que pueden venir a... A toquetearme. Y que no me voy a defender. No, no, no. Nada. Bitch. Brazales de piel. Zapatos de piel. Flecha de hierro. ¡Uy, perfecto! Quita también. No uso la flecha. Pero me encanta también. Lo que es la magia y las flechas. Y estos dos criminales que tenían en su... En su guarida. Saco grande. Tomates. ¿Es en serio? Tomates. ¿Quién guarda tomates en un...? Tienen que tener oro. Estoy seguro. Mara Tapinella. ¿Qué es eso? Lengua de dragón. ¿Es una flor? ¿O es una lengua de dragón de verdad? Tomate. 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 Vamos a una pinche pizza aquí al rato ya. Con todo el tomate que tengo. Se me toco una pizza. Fuerza de negro. Empecé como que medio dudoso. Pero ya estoy agarrando el chiste a los... Mira, tengo trigo. Vamos a hacer pizza. Ahora sí. ¿Qué es esto? Robo aumenta. Ok, después lo leemos. ¿Va? Fuera de cámaras. Coger vino. Perfecto. Creo que el vino también me sube la vida. Pichel. Aguamiel. Espina negro. Vino de alto. Estos güeyes estaban bien... Borrachos. Tenían aguamiel, vino, barriles de cerveza, costales con tomates, zanahorias. Vamos a hacer una sopa y una pizza aquí. Bolsa de monedas. Es lo que me da... Patata. Lo que me da risa este juego es que todos... Abrirse de durazos. Estos amados para rotar la ganzúa y W para girar la cerradura. Ok. Oh. No entiendo. Ok. ¿Cómo se abren las cosas? Ok, a ver. ¿Por qué se rompe de...? Fuck. ¿Cómo se abre esto? ¿Es en serio? Nadie me explicó que tienen que hacer esto. Pero es que... ¿Cómo? No frieguen. Diablos con esto. ¿Es en serio? Ok, ya. Ya no tenemos ganzúas. No sé cómo sabría esto. Lo siento. Luego, si saben cómo sabrían estas cosas, me explican. ¿Qué tendría ese cofre? Espera, ¿escuché una voz? Escuché... ¡Oh! ¡Atrás! ¡Es un mago! ¡Es un mago oscuro! ¡Carajo! Tiene un campo de fuerza. ¡Coño, diablos! ¡Atrás! Ya está muriéndose. No te cures. No te cures. No te cures. O no. Ok. Necesitamos nuestro arco. Arco, 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 arco. Favoritos. ¿Dónde está...? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tienes poca salud! ¿Qué pasa si muero en este juego? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, la verga! ¡Qué broma! ¡What the fuck! Me acaban de matar. Un mago. ¿Era un mago como oscuro? Tenía cara de malo, de duende, del diablo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me van a quitar mis cosas? ¿Me van a quitar mis cosas? ¿Es en serio? No sé qué pasa aquí cuando mueres. ¿Podré cargar la partida? Tal vez se guardó solo. ¿Y mis cosas me las quitaron? No, no me quitaron nada. Anillo de herrería. Vamos a equiparlo. Escudo de piel. Vamos a tirar esto. Y escape. Ok. ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué fue eso? Estuvo cabroncísimo eso. O sea. Estuvo cabrón. No tenía escudo. Fue mi primera batalla noob en este lugar. Y nos regresaron hasta casa. Su chingada madre. Otra vez. Estamos súper lejos. No sé si me quitaron dinero. Voy a averiguar eso después de este video. Pero bueno. Creo que sea todo por este video. En el siguiente estaremos viendo ya a este tipo. Porque de plano no sirvo para nada. Sí. Fui muy malo la verdad. Pero bueno. Como les digo. Es mi primer video de esto. Mi primera vez que lo juego. Ya tenía rato que lo estaba jugando. Hace como una hora. Pero no grabé el inicio con el dragón y eso. Pero bueno. Creo que sea todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Esperemos y no nos vaya tan mal. Con esta persona. Y vamos a guardar. Vamos a guardar aquí. Y pues nada. Vamos en el siguiente video. Y bye.